Las giras de verano ya son un hecho. La Asociación Hermanos Aís en el territorio acercará el trabajo de la vanguardia artística Cienfueguera a todo el público. Experiencia que en versiones anteriores contó con gran aceptación del pueblo. La idea de estas giras ha surgido de la cruzada que hacemos hace ya 13 años en el macizo montañoso de Guamuaya, que hacemos eso mismo, van artistas de todas las manifestaciones, estamos una semana en varios asentamientos del Escambray y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacerlo en el Llano? En las comunidades de difícil acceso, pero de acá del Llano y por todos los municipios de Cienfueguera. Se hizo la experiencia en el fin de año y ahora se va a repetir en el verano. Tendremos la particularidad que iremos a dos asentamientos de cada municipio por día. Es decir, el día 11 estaremos en Palmira, estando en dos asentamientos de Palmira, casi todos barrios vulnerables, los que están ahora mismo como vulnerables, así como en todos los municipios. También la unión de escritores y artistas de Cuba se suma con los más experimentados para llevar la cultura hasta cada rincón. En particular le hemos puesto énfasis a sacar del espacio habitual de presentación de nuestros miembros, porque es los jardines de la unión fuera de sus predios y llevarlo a las comunidades. Es por ello que, por ejemplo, un espacio como es la Peña de los Novos, ahora también se le ha agregado esta gira en la cual ellos están fugiendo como centro y a la cual se incorporan el dúo Afeizón, Ariadna Cuella y otros músicos destacados de la provincia. Encuentros diseñados para todos los públicos que incluyen gran variedad de manifestaciones artísticas y que tienen como premisa fundamental realizar un verano con todos. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.